Fue una toma, nada más. No tuve más tiempo. Y esta es la canción que le vamos a interpretar ahora. Fue mi primera canción con la Fania. No sé por qué razón Pacheco decidió que el tema se iba a quedar así y salí en el disco. Yo no estaba supuesto salir en ese disco. Se titula Juan Pachanga. Es una canción que le gustaba mucho a Claudio Fernández y a la familia de Claudio que está por ahí. Chelita, Yasita, Tani, Claudito. No sé por qué razón Pacheco Son las cinco de la mañana y amanece Juan Pachanga bien vestido aparece Todos en el barrio están descansando Y Juan Pachanga en silencio va pensando Que aunque su vida es fiesta y rom Noche y rumba Su planta es falso igual que aquel amor que lo engañó Y la luz del sol se ve alumbrando Y Juan Pachanga el mamito va penando Vestido a la última moda Vestido a la última moda Y mientras la gente duerme aparece Juan Pachanga con su pena y amanece Aparece con la pena No, 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 no lo quiere la morena Y de amor, 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 amor Que el amor no se me envidia Enrique Becerra Teclado Enrique Becerra Enrique Becerra Teclado 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 Por culpa de un mal amor Enrique Becerra Teclado 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 Enrique Becerra Teclado